Acompañamos con nuestra cámara ambulante una historia de perdón, reconciliación y paz donde 35 excombatientes, víctimas del conflicto armado y la orquesta filarmónica de Medellín se juntaron en un coro navideño para ofrecer conciertos durante la época de fin de año. A sus 10 años de edad, Jefferson recuerda que ya había empuñado un fusil e integraba un grupo armado ilegal. Tras seis años de haber vivido el horror de la guerra, decidió abandonar las armas. Y acogerse al proceso de reincorporación y de inmediato iniciar estudios en bachillerato y canto, su gran pasión. Salí, llegué a la ciudad de Medellín, me acogieron en el programa de reconciliación y paz. Comencé a estudiar, pues en este momento hoy en noveno grado. Entonces he hecho muchas cosas, pues comencé también con la música, cantando, reggaetón. María Isabel es víctima del conflicto armado en Colombia. Asesinaron a su padre, hermano y sobrinos. Fue desplazada en dos ocasiones. Años después, se encontró con quienes integraron los grupos de verdugos. Y hoy, en un acto de perdón y fe, se unió a este coro navideño, único en el país. Soy víctima del conflicto, perdí mi padre, mi hermano, dos desplazamientos, un sobrino. Ahorita para nosotros fue importante llegar a este espacio porque fue la oportunidad de vivir. Nosotros acá, desde nuestro corazón, encontramos otra vez vida, resiliencia, acompañamiento, oportunidad. Esta unión de excombatientes, víctimas de la guerra y la orquesta filarmónica inició en agosto. Cada sábado se reunieron para ensayar y desde el fin de semana pasado y hasta el próximo 15 de diciembre, ofrecerán en Medellín cánticos navideños. Donde no se ven sino cosas lindas, donde aquí no se dice, este es víctima y este es victimario, o este es persona de reincorporación o de reintegración. No, somos uno solo apostándole a la paz y a la legalidad en el país. ¿Qué más podemos decir de un tema de eso? Nos llena de orgullo, de alegría. Este ejemplo de paz, reincorporación y perdón reunió cerca de 35 desmovilizados, a víctimas del conflicto armado y músicos profesionales de la filarmónica, todos convencidos en procesos de resiliencia.